Hola hola muy buenas a todos gente les habla Rip, en esta ocasión les traigo otro video de esta página que a mi me gusta bastante la verdad, la recomiendo muchísimo, lo que me gusta uno es fácil de utilizar, lo otro no tienes que meter dinero ni meter skin para retirar la arma, o sea si por ejemplo yo les voy a regalar 150 fichas para que ustedes puedan probar suerte y de esos 150 por ejemplo ustedes pueden llegar por ejemplo a los 4390, con los 4390 pueden sacar un arma perfectamente y sin tener que depositar ningún dinero ni ninguna de su arma, eso es lo que me gusta, la página se hace para darle 150 fichas y probar suerte se van a free, se van a donde dice enter code, ingresa mi código titanrip, ponen usar y automáticamente tienen 150 fichas para poder jugar, tiene todo este tipo de juegos, tiene la ruleta, tiene el blackjack, tiene el jackpock, tiene el revólver, tiene el crash que es el que yo juego, tiene el slug que también juego, tiene el buscamina, que no lo juego mucho porque me da mal, pero es bastante entretenido, por ejemplo se lo voy a mostrar vamos a poner 2 minas y vamos a poner aquí por ejemplo 50 y hay que probar suerte, lo bueno es que uno se puede retirar acá ahí por ejemplo perdí, estaban las 2 juntas y perdí, pero con una mina yo había sacado 4 fichas, por eso no lo juego, que es bastante malo y bueno vamos a ir a lo que me gusta a mí, que es el crash, para mostrarles cómo funciona, vamos a mostrar el tiro, no alcanzamos creo alcanzamos justo 50 al 1.20, para que vean que es muy fácil ganar, ahí me gane automáticamente 10 fichas, ya recuperamos 10 de las 50 que perdimos anteriormente vamos a ir 50 de nuevo, porque están saliendo 4 rojos, hay que ver acá las estadísticas, para no equivocarse tanto y tener más o menos una apreciación esto va a salir arriba de 1.20, vamos a recuperar de nuevo 10 fichas más, ahí lo detenemos lo bueno de esto es que como están anteriormente los previews, se puede más o menos estimar cuánto va a salir por ejemplo voy a poner 200 ahora, al 2.20 porque salió 2.29 y por lo que estoy viendo acá, han salido 2 verdes puede que salga, me la va a jugar, 200 al 2.20, si ganamos automáticamente nos vamos a ganar 200 fichas más ahí está subiendo rapidito, se apuesto miel en 1.21 y automáticamente ganó 200 fichas nosotros también ganamos, 440 fichas ganamos ahí tenemos 4600, bastante fácil como les estoy diciendo no tiene nada de complicado, ahora puede que salga 1 así que jugamos un número bajo vamos a jugarlo al 12 pero con poca ficha si ganamos ideal, si no también está subiendo rápido, no, hasta ahí llegó puede que se dispare ahora vamos de nuevo con 25, en total estamos jugando con las ganancias eso apostó 3.000 ese tomas vamos a ver a cuál le apostó al 1.18, mira le dieron harto le dieron 540 fichas de ganancias yo puse el 12.20 por joda, a ver si sale algo no salió bueno vamos con 125 para recuperar un poco al 1.25 ojalá las máquinas no nos jodan y recuperamos un poco de lo que perdimos ahora listo ahí recuperamos al tiro los 25 que habíamos puesto anteriormente me la va a jugar de nuevo al 1.25 aunque creo que va a salir uno más bajo creo no estoy 100% seguro claro ahora me tincas a disparar así que vamos a poner 100 nos la va a jugar al 11 si ganamos esto recuperamos todo lo que invertimos sacamos un buen profit mi idea es llegar más o menos a esto porque por lo que veo no ha salido ningún alto nuevo entonces si sacamos el 11.25 tendríamos 1000 de inmediato fichas para poder apostar nuevamente y ahí nos pasaríamos al slot para mostrarles cómo funciona esto me está lloviendo hasta el minuto me estoy confiado estoy seguro que va a salir 11 o más de 11 por lo menos unos 20 y algo yo creo si no va a llegar al 9 se va a quedar estancado ahhh pero marica me la ha ido super bien me la voy a jugar de nuevo con 100 al 11 porque no ha salido un número alto entonces mi idea es recuperar eso la máquina no lo está pillando voy a apostar al número alto para recuperar lo que invertimos porque en cualquier minuto va a salir el número alto y mi idea es recuperar eso a veces hay que jugársela porque yo muchas veces de 4000 me he pasado 8000 y muchas veces también apuesto 4000 y los pierdo inmediato pero es cosa de suerte ahora puse 50 fichas solamente me deberían dar más o menos 6000 fichas si es que llego a ganar que sería lo ideal puede que si como también puede que no ahí está subiendo rápido este puso 50 y gano 72 vamos yo con 50 a ver cuánto gano ahí gané 562 fichas no está mal ahí recuperamos de inmediato lo que habíamos invertido yo le había dicho que iba a ganar 6000 fichas pero me equivoqué si hubiese puesto un número más alto quizás se vio mejor vamos a jugar el último acá unos dos más vamos a jugar para mostrar como funciona el slot que a mi me gusta harto vamos a jugar 200 al 1,20 y le iría a dar unos 240 perfecto vamos bien hasta el minuto ahí ganaron todos va a salir dos puntos y algo oh tres hasta el 4 va a salir no me la quise jugar porque no quería perder mira se fue la nube de nuevo anduvo bien ese 2.56 al 2.52 igual le da harto profit también lo que tiene la pagina es que por ejemplo si ustedes se ponen en su nick se pueden llegar a ganar hasta 25.000 fichas y esto es todos los días les voy a mostrar a la gente que ha ganado yo per minuto no ha ganado pero lo tengo puesto en mi nick por si acaso mira más o menos con 25.000 fichas esto puede sacar una hiper bestia, una WP recién fabricada me voy a jugar 50 no en total es poco, yo creo que voy a salir bajo claro y ahora me juego 100 al 2.20 yo creo que voy a seguir 2 y tanto por las estadísticas que estoy viendo acá nos jodió mal 200 no? vamos a 200, jugamos con 200 total si se gana bien si no como digo siempre también como les decía con 25.000 fichas que dan diariamente pueden llegar a sacar una EPA hiper bestia en New Factory que no es malo ahí ya ganamos, recuperamos el tiro empezamos con 4003 si no me equivoco llevamos 4009 como pueden ver es bastante fácil el juego, no es difícil se la pueden jugar no pierden nada creo que se disparó de nuevo si va subiendo rápido yo me la juego que va a salir un 2.20 mira me la va a jugar con 400 estoy así de confiado 400 al 2.10 me la va a jugar mira se puso 1000 el Thomas vamos a ver cuánto pueden llegar a ganar está subiendo rápido no? pero perdimos bueno eso es lo lo malo que tienen que también como se gana también se puede perder muy fácilmente al 2.10 para recuperar un poco oh maria salieron uno pero mal 2.50 necesito recuperar un poco de lo que colocamos ahí está subiendo rápido no? ufff perdimos 2.50 vamos con los 158 al 2.10 si no gano en esta me paso el slot automáticamente así como gané harta ficha de inmediato también los perdí rápido hay que tener ojo ahí con tirarse un número alto pero la única forma de ganar rápido igual por ejemplo ya le voy a poner 1000 vamos a jugar al 2.20 estas son fichas que a mi me dan por hacer videos así que no hay mucho dolor tampoco pero si acertamos ahora vamos a recuperar todo lo que acabamos de ingresar me la jugué al 2.20 ojalá que no no equivocamos da igual filo nos vamos al slot vamos a desmarcar esta casilla vamos a jugar con 50 acá a veces salen por 30 un cuchillo un cuchillo tiene que salir con un una apuesta mayor con 1000 hacia arriba por lo que yo he estado viendo en videos de otras personas yo nunca le he puesto 1000 fichas nada más le he puesto 50 el x1 siempre sale uno recupera de inmediato lo que puso lo que puso vamos de nuevo por uno de nuevo a ver voy a poner un x200 que yo nunca he puesto voy a probar suerte con el 200 una escopeta bueno bueno se perdió vamos de nuevo con 200 200 una seseta también se perdió y el último 200 que pongo y volvemos con los 50 mira esa mag no la había visto nunca yo sería bueno que saliera no salió puras perdidas hasta el minuto nada bueno mira había salido un x20 ahí hubiese salido hubiese recuperado harto dinero pero la maquina no quiso nada con nosotros una bison bastante fea pero tampoco me enozco si sale y no salió en el slot nunca he tenido suerte de armas pero si me han salido por 30 por 50 por 20 y he recuperado pero es más que nada suerte una famas no salió chao Lin vamos por otra vamos por otra tampoco siempre estamos una pero nunca sale la arma yo en un video vi a una persona que ponía de 1000 y le salían hartas armas pero hay que tener bastantes fichas para hacer eso y no tengo suficiente como para poner de 1000 sabe en algún minuto que llegue a los 20.000 fichas quizás lo haga pero ahora no tengo esa posibilidad de hacerlo vamos a jugar dos más ya que nos salieron por dos cuchillo no va a salir termina rápido vamos vamos al otro tampoco bueno recuerden para probar suerte con las 150 fichas se van a free van a enter code todos juntos titan rip van a usar automáticamente 150 fichas y podrán jugar cualquiera de estos juegos por ejemplo acá vamos a jugar una 100 más para mostrar el último marica tengo una mala suerte en este juego bueno y este es el buscamina típico que está en windows ahí tienen que ir probando suerte y van sumando buscamina automáticamente le van sumando los puntos acá y se pueden retirar cuando quieran bueno ese ha sido el video espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita para que les avise cuando yo suba video y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau